cómo están amigos una semana nueva en la charla de trading para lo que salga que sea consultas este operatorios que vengan haciendo este entradas al mercado zonas de compras consultas también para los más nuevos quizás que estén con alguna duda en el instructivo o el manejo de las herramientas tanto el full como la alta frecuencia el backtest demás así que libre siempre más que nada la dinámica para los más nuevos comentarles que tenemos varios nuevos que han entrado este que los micrófonos están por ahí iniciados pero por el tema de interferencias y pero están libres para abrir cuando ustedes quieran así que y hacer cualquier este consulta que quieran bueno vamos saludando por ahí estaba sole está marian también andré hernán ocando nicolás que también saludó raúl ricardo sobre el salvo por chat siempre esté ahí de fierro y entró recién evelyn ribera también la saludamos me parece que está sin micrófono así que ahí a ver si ahora sí así que bueno cuando quieran cualquier pregunta lo mismo si estamos analizando algo contando tiene alguna duda me interrumpen sin problema por ello me engancho hablando y y no corto me interrumpen sin problema y este atendemos la consulta o la pregunta qué qué que surja así distendidos tengo una charla como una charla así sobre el mercado distendidos bueno corriendo también que estaba estaba esperando atrás adentro visitó el short sí 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 que la de arriba o acá donde tenés desde hoy a la mañana desde la velita roja es un poquito más arriba de acá un poquito más arriba está mamá 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 a de la vela de la del bajón no 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 me voy abajo te querés ir con con la casa hasta abajo acá cuánto tenés ya tenés un a ver un más de un 8 creo que busco sí sí y tuviste un 10 diría no sí 8 sí más o menos así a 7 8 si ahora tener un poco menos pero fue rápido ese no me dio tiempo ni a pensar lo que pasa que en realidad con este con este velazo tranquilamente podía venirse a este pool que estaba con los 50 y no se pero no hay nomás y acá le costó también bueno pero ahí pensaba que se iba para abajo vota en break y ven y acá la única que te juega en contra que te venga a buscar este pulso de 100 que es nuevo y con ese no sé si te llega a sacar me saca a mí te saca no se saca así porque encima da justo mirá ahí está las últimas 12 horas se fundó este rango de la mañana sí ahí entro yo sí está lindo ese no y sí sí pero ese está hermoso encima como y mirá da las horas y todas las últimas 12 me va cargadísimo y acá está acá no voy acá tener el pool completo de 100 a 100 si ni hablar de los 50 está muy linda sí 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 y con linda sacándolo esto con los con los first pool pero sacando los fresh con linda proyección a esto voy a tener 12 y sería el tercer toque acá ya otra cosa eh para mí si se mete ahí se va hasta el final 1.8 2 por ciento tranquilamente sí sí a ver quiero ver si mira yo no lo veo rebotando ahí ahí fuerte no si rebote no sé si rebotando pero que tiene pinta que si va una tercera vez por lo menos se lo va a barrer hasta 27 928 tener un 12 a desde acá tener 1 cuánto 1.5 creo a ver en el precio si éste tiene buena pinta si 1.3 y si se come ese pulsito de de 100 nuevos casi 2 por ciento pero si no es un hermoso traído ese está lindo está saludando ahí hernán qué tal hernán el otro no por ahí entró martín también por ahí si está lindo así que no le quisiste cobrar nada que está esperando que vaya o no te dio tiempo no 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 me dio tiempo ahí que en realidad no es que no me dé tiempo pensé que jugaba un rato y seguía y seguía así acá en las típicas velas para que acá rebotó unos 75 bastante de roto y te llevó a la mitad de la vela más o menos creo que va a ser el típico escalón ese que la hora la próxima vela va a ser una vela entera larga de una sí 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 a ver cómo viene la la vela diaria parece que tengo la conexión relenta soy nuevo quiero aprender no puedo usar el micrófono porque tengo a mi hijo con la música todo volumen ahí está martín qué pasa martín todo bien es que tengo música de fondo por eso no puedo hablar está bueno por el copyright más que nada no van a tomar el video después el copyright este mechazo vamos a acordar de la creo que el rebote el primer rebote si no fue tan grande como este este acá 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 estaba sabía que estaba pero no me acuerdo que fecha nosotros estamos viendo ahí adelante estamos viendo acá a ver si se ve ahí vamos a agregar un poco de liquidez para verlo un poco más limpio vamos a sacar el volumen ahí está qué tenemos ahí terrible rechazo es lo que está viendo terrible rechazo meta yo ahora acá del libro stop control acá arriba del rango anterior a ver que estaba si bueno no prestaron ni balance fue la caída ahora no tiene caída está subiendo y después qué pasó tres días al tercer día terrible velón así que vamos el segundo no había liquidez que como la que hay abajo claro no 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 está bien pero abajo también está está como es le voy a decir arriba o abajo en el caso anterior que mencionaron no había la liquidez que hay ahora abajo ah no no es verdad estaba liquidez arriba bueno ojalá ojalá yo tengo acá una linda posición acá en este en este pool acá en bueno acá en un día no se ve pero en este acá 20 este 28 25 25 800 era esta acá 25 800 creo que partí lo dijo por ahí también en la comunidad después el del rechazo este acá esta evolución este a vos te agarró creo que vi el que compartiste ahí te agarró un short en una de estas te sacó puede ser la misma vela a mí no 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 yo agarré el short ah lo tomaste no te sacó no no metí tres shorts en esa bajada ah bueno ahí nomás la misma entra y salida entra y salida entraba salida entraba salida entraba salida si ahí está Martín si había dicho Martín acá después de esto estábamos mirando por acá hablando un poco ahí ahí después del terrible rechazo de la roja ahí en la segunda yo también estaba esperando digo bueno no sé si de una tan tan abajo pero bueno por lo menos esperaba que se venga que se venga acá a este a este pool acá 25 25 800 pero bueno nos quedamos por ahora ahí a la espera digo en short desde los mira Martín desde los 29 300 debe ser el 50 a ver si es el claro uy no fui el acá no 29 300 ah desde arriba Martín él 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 hizo la subida para entrar ah claro y ahora subió después vendió 29 300 bueno Martín habrá su puro seguro que habrá visto habrá entrado por los nuevos a ver la marca el día de la pumpeada a ver que había acá una mañana dijo lo voy a subir 10 lo voy a bajar 7 bueno acá ni se ve porque estos son no acá ni te da para los a ver 12 horas nada ni te da para buscarle a ver 29 300 en donde pudo haber entrado porque acá tenemos todo mezcla 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 de pulsa acá hay pero está difícil capaz que le entró en algún fresquito ahí 29 300 o sea que tiene todavía está 3 3% y medio a favor 5% seguramente le habrá cobrado 8 tomas parciales con flip invertido de vuelta infla si este este está lindo che este está lindo porque está medio flacucho el de 50 este creería que no se va a pasar creería un poquito ahí a market claro la toma parcial entró a market después el long el long si lo había visto 28 120 si el long entró el long tuvo lindo si acá esta vela tuvo si una vez que se devolvió creo que no había no no se devolvió más yo estaba mirando justo en vivo el HF creo que después que ha caído nomás como ha caído nomás si si porque jugó nomás los primeros minutos un minuto dos y en la parte alta después una vez que se devolvió creo que arrancó de acá creo que empezó a jugar por la mitad 29 800 pero después empezó a bajar a bajar a bajar y ahí ahí chau listo empezó a bajar lento no le metía mucho HFCL pero le sacaron todas las compras le sacaban se ve que porque no se veía mucho mucha fuerza de venta pero sí se ve que sacaban todas las ventas entonces caía por por decante por gravedad nomás porque no había nada que lo retenga después de la subida hola soy André de Portugal ¿qué tal André de Portugal? no hay un descuento pero aquí está en la transmisión en vivo un descuento para la transmisión en vivo hay algunos descuentos a veces en algunos eventos especiales pero bueno todavía estamos estamos viendo a ver que que puede llegar a las siguientes semanas o el otro mes pero bueno tenemos que estar atentos a la comunidad si por ahí se entiende este estas son más que nada son quizás este eventos especiales y alguna algún como como anuncio así más más este formal más al punto de media hora 40 minutos de todas más que nada son charlas para para semanales que tenemos todas las semanas algunas semanas conmigo otras semanas con con Iván este y para dudas y charlas en general así extendido Black Friday se viene Black Friday sí puede ser que que estén preparando algo ahí los muchachos de marketing así que vamos a ver si estamos atentos los eventos siempre algo algo se puede se puede este como se dice algo pueden ellos este poner de su de su esfuerzo vamos a ver como como viene esta este este fin de mes pero bueno vamos a estar atentos mucho más no nos me han dicho así que vamos a ver qué preparan acá la la gente del equipo marketing así es así es 90% de descuento 90% y y y y envío a domicilio sin cargo Black Friday ahí está envío a domicilio sin cargo ah quería ver acá a ver si me carga el gráfico de una hora ahí entraron por nada por nada por nada André eh Cintia Babic ahí tenemos otra otra bienvenida nueva Sebastián Aravena creo que también había entrado eh tenemos varios nuevos excelente sin miedo abran el micrófono si quieren preguntar cualquier cosa cualquier duda que tengan o para saludar lo mismo saludos tan nuevo pero sin eso siempre sí sí recuerdo pero a veces en el Zoom sí saludos Sebastián esto fue en una hora sí había visto que en uno había sido claro acá sí en Derivit se quedaron con menos liquidez todavía porque se devolvió más de 9% aunque no que esta vera también después termino un más 10 menos 10 igual si no si no no está bien porque estás si no está bien si no está bien estaba midiendo hasta la subida pero no fue acá que terminó si más de 9 igual con esta vela de cerrado de una hora el que estaba viendo en vivo esta vela digo esto le meto con la casa y ya y ya tocó la mitad de la Evo que quita con los imbalances ahí todavía esto ¿será que mitigó o le falta un poco más? es que la tiene clara y con los imbalances el tema es que hay una mecha yo no sé si por mecha vaya pero mecha con mecha no va el cuerpo con cuerpo porque ahí la mecha lo que está es mitigando la imbalancia anterior ah de de la bajada de acá atrás exacto como esto es que no sé en qué time frame está ahí una hora en una hora una hora sí sí porque esto está hace como dos semanas en cuatro para poderlo ver mejor en cuatro a ver en cuatro lo tengo acá espérame en cuatro acá por acá no lo tengo un voy a correr esto vamos a verlo en Binance hola cintia tratando de comprender cómo funciona excelente excelente que se haya animado cualquier preguntita cintia hay muchos muchos instructivos ahí acá cuatro horas a ver estamos en la comunidad también creo que fue esta sí esta fue la subida y la mecha llega casi hasta el cuerpo cuatro terminó la mecha llega a un imbalance que más o menos del 16 16 de agosto 16 más adelante acá no 16 de agosto esta esta pero está en el tuje agosto agosto perdón perdón cualquier cosa me fui a cuatro horas no falta un montón falta falta a ver a esas veces yo la veo en velas diarias acá a ver en cuatro horas chicas ahí acá acá sí bueno un poco más arriba ahí justo donde viene ese rangito sí sí acá los 28 700 porque la mecha llegó a los 30 y pico no sí pasó 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 por eso lo cobré en 30 400 y siguió un poco más claro no es que en realidad está bien vos lo cobraste el pool lo que pasa es que se pasó de la de la de la zona este importante de liquidez debería ser no que no había acá pero era un menor pero está bien cobrado ahí pero bueno esto sí duró creo que un segundo lo bueno o sea para ahora la tan fue bueno porque era una hora bastante operable en Europa y es otra cosa ahora que sí sí yo contaba como digo estaba ahí mirando el hf porque estaba aún preparada acá un posteo y sí 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 fue justo en vivo ahí no acá se se barrió hasta acá lo que pasa es que se lo devolvieron rapidísimo acá 700 y el máximo era 8 31 los 10x sí los 10x lo había visto acá en los no en este ah ya fui los 10x tú tenías tú tenías una gráfica hace un rato abierta estaba justo donde estaban el de el de 4 horas la diaria pero acá creo que se ve un poquito mejor 50 ahí está 10x ahí le quedó un pelín ahí pero no es demasiado después de esto que fueron creo que fueron 7 minutos o 6 minutos de pero ponle de Binance 9% la la de Binance en en 4 horas ¿no lo ves vos Martín? como tenías ahora la de Derry creo que 4 horas sí sí ahí a ver sí acá está 10x inclusive un poquito más sí la liquidez más relevante la barrió toda este puchito le quedó pero bueno este pool viene desde desde acá desde el retroceso este sigue ahí que hayas marcado de acá desde agosto esto lo 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 fueron a buscar 9 de agosto sigue de acá 3800 entonces desde el 9 de agosto bueno la gran duda de siempre nosotros esperamos lo que hay que hacer es ver porque está de los dos lados lindo si viene primero acá o primero acá este se está cargando 24 700 no sé no poder poder pero no sé si ya le queda tiempo tendría que tendrían que meter algo bien negativo como excusa más que nada el otro día fue un fake y ya viste lo que hizo no pero para arriba le está costando menos le está costando menos tiene que ser algo bien bien negativo para abajo pero que porque no me acuerdo que acá había metido también un creo que fue el ah ya me voy a acordar creo que también con el tema del ETF pero había salido un anuncio de la C creo esto fue rápido creo que había sido de Binance ese anuncio o Diamond de Binance puede ser que lo querían cerrar me parece ah fueron dos pero el de Estados de US me parece que era pero me parece que era algo de también del del no me acuerdo después lo voy a buscar que fue rápido pero lo que pasa es que lo devolvieron rapidísimo está bien acá cuando pasó en agosto hace ya dos meses septiembre de octubre sí exactamente dos meses y siete de agosto o sea no había todavía había el IQS pero no había tanta como ahora a ver ahora está más cargado esto pero acá acá lo la verdad creo que se metía lo devolvieron fuertísimo en este en este pool que toca veinticuatro seiscientos ciento ochenta seiscientos en el exchange Binance quinientos ochenta y acá había una chica para en una hora o a ver a ver está re lento esto a ver y puede ser que sea algo de no me acargo por PA sería si rompe los veinticuatro los próximos parados son los veinte y si no si se va tendría que romper esos treinta y dos que le ha costado ya varias veces y ahí sí está hablando de irse treinta y ocho cuarenta creo que se le fue la la conexión a Damien es ahí está está ahí está volví esto me está me está me está trolleando a ver se escucha ahora y si se escucha la lista vendiendo bien así que pasa ahora ahí está ahí está me agarro la ventana este si no sé en qué parte me quedaron solo estábamos viendo esta caída del rechazo diez días después catorce quince por ciento arriba catorce tres catorce por ciento me parece que vaya por la parte superior por la zona de los treinta y uno treinta y dos que saquen todo eso yo tengo creo que si yo me tengo que jugar por algo obviamente para donde vaya abajo arriba algo siempre lo esperamos pero más que comprar por abajo pero si me tengo que decir o sea acá está la mitad del movimiento mira catorce quince catorce quince creería creería que va a ir primero arriba no sé si me dicen tenés que decidirte por uno creería que vaya primero arriba después veré si se sostiene si carga más esto y se vuelve al rango se viene un muchacho abajo cinco minutos no sé pero si me tengo que jugar por uno creería que va a ir primero a liquidar acá arriba pero bueno me voy a decir el tiempo por lo menos y si parece porque por pace action da y está puede bajar a los 26 y todavía sigue igual en la estructura y va a los 32 rompa porque tiene que romper los 32 que ha hecho varios intentos y no ha podido y lo que pasa que ahora está está bastante más 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 completito a ver bueno no estaba lo que era julio estoy poniendo más que los 5x a ver sí sí por lo menos 32 sí está 33 puede ser hay 10x 5 también después para más arriba no sé si hay todavía suficiente se ve más en el diario pero pero sí el tema es que veas primero los 24 o sea están más cerca obviamente de los 32 pero ah sí no no del primer rango de los 32 no está igual 15 15 sí bueno está justo a la mitad en porcentaje acá estuvo cerquita después de este toque también hay más liquidez ahora pero estuvo cerquita el 17 de agosto del 11 de septiembre después se fue alejando sí fue todo ascendente pero sí como dice amigo Martín press action está más cerca sigue tirando para arriba pero bueno ahí está si lo ves en diario sí en diario está más claro acá y sí 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 son 38 días despacito subiendo tienes tres toques en los 24 que no logra no pero arriba uno dos tres este ni se acercó igual este 24 estaba bastante podía podía caer pero estaba bastante sin pero ahí dejó un poquito que nunca se lo llevó no no estamos hablando que en junio junio y después repitió en el 17 de agosto ese día que ahí estaba comentando Martín y después bueno que ni llegó que fue el 11 de septiembre y de ahí chau que inclusive como te digo este me parece que fue el día que está bien creo que no puedo acordar pero bueno puede ser que sea de vaina como comenta marian y recordar que era algo más me parece que era algo más del del peroncito este de la sec pero por ahí fueron dos noticias pero que creo que fue intento de esos y este cierre tapó todas las velas anteriores inclusive llegó hasta acá hasta el cierre de junio y sin embargo ahí no más el otro día volvió al rango el mismo el otro día enseguida nomás y de ahí bueno de ahí que su respectivo este pasito y retroceso meta para arriba que pasa que si lateraliza mucho más en esa zona que está ahí en la mitad y sigue cargando abajo la gente lo empieza a ver cuando llegue a esos 24 se va a llevar todo eso hasta los 20 tranquilamente y sí 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 y el tema es que ahora si miramos igual igual está más compacto este que este inclusive con estos toques acá estamos separados acá está pero este este está está compacto compacto este sí sí pero 24 pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa hay que ir o ahí lo veremos el tema debería decir antes o después de esto antes de ir a 30 a 32 o después está cargando por igual me dice que habíamos hecho para arriba y para abajo qué más qué más nexo 69 quién será Pablo Merlo también lo tenemos ahí qué tal Pablo siempre hay este Damián Marianito Mariano ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿todo solito? ¿todo tranquilo? bien bien todo tranquilo Damián querido tenés que copiar y pegar la gráfica la ponés de una forma que te parece que los ciclos en los fractales esos son muy interesantes para ver cómo se van repitiendo entonces para poderme ir este tiempo que está diciendo che va para arriba irá para arriba a las 24 por ahí buscarle buscar dentro de los ciclos la la fractalidad y tenés una gráfica muy clara que yo no sé por qué no logro dentro del TEN DIFFERENT tener tan clara como la tenés así y y cómo se ve claro los impulsos los retrocesos las manipulaciones es fantástico cómo está el gráfico en realidad cómo está el programa cómo está el cómo está el desarrollo de la gráfica pero esto de poder predecirlo para qué lado va a salir disparando sería sería como tus socios de Contelegan más o menos una cosa así ¿no? más o menos más o menos más o menos bueno vamos todo todo este todo siempre va en evolución así que ¿quién quien dice? ¿cuánto le pagaron a Cointelerand para la mentiría esa? no se equivocó el muchacho dijo y se está se equivocó el que editó ahora está ni en McDonald's consigue laburo ese flaco no no le hace falta con lo que sacó la perspectiva esa no sé o estaba el long por 200 en la plataforma esa de de México por 200x en Bitso hay una que tiene 200x ahora se equivocó o le dijeron Bob hace que te vas a equivocar antes entonces ya le avisaron es que es que la equivocación supuestamente la equivocación ya estaba antes del velón alto porque antes unas horas antes hay un velón también sí sí tenés razón vos crees que el velón de antes obvio que ya sabía esa fake news o que o que sabía que era una esta primera subida esta primera subida que esa es gente que ya sabía lo que se venía obvio y eso fue en el mercado fue como la sí esto fue temprano sí domingo por la noche claro encima en horario de la mañana fue eso diré la horaria sí 5 UTC sí mientras 2 de la mañana acá es un horario que no suele pasar eso y pasó la casualidad pero obviamente que no es común pero acá no hay nada común pero de todos modos en en movimientos que estamos acá de liquidaciones es raro el día y el horario pero no es no es raro un 2% o un 2.5 de una liquidación después por ahí obviamente sin ver esto un ranguito acá venía a cargar de vuelta se devolía el rango liquidaba estos 28.100 y se devolía o se volvió a clavar a Damián si vamos a tener que hacer la vaquita para poner el internet a Damián me parece se tiene que mandar las fake news a Damián en Cointel soluciones de internet bueno él es el de Elon el Starlink ¿qué onda ese internet anda bien? no sé tampoco me cuesta como 300 hay oro también también saca la que tenés guardada y cómprate si su conexión internet es inestable me queda hablando solo pero no sé por qué porque venía andando bien si me estoy conectado ahí la que cobraste el lunes de cada vez cada vez me cobran más caro y mirá anda peor justo hoy justo hoy me vino una factura nueva justo hoy me vino una factura nueva y todos los meses avisan ahí el aumento por mensaje encima le hicieron llegar a 30.000 a 30 0 0 0 30 30 sí 30.140 minans no 30 marcaba mi 30 clavado 30 0 0 0 0 bueno eso también yo tengo 30.140 minas y después tengo 30 0 0 30 clavado es una cosa que no se puede creer a ver le quedó los 10x clavado también en Binance los B a los 10x justo así justito 10x y 25 3600 en Bybit sí los otros son futuros pero el spot creo que era el que dice ¿no? sí el spot 30 clavado 0 0 no lo tengo acá no lo tengo en la lista o sí que no lo van a sospechoso pero en futuro es 3720 en Binance sí sí en futuro sí 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 no lo tengo abierto acá pero sí 30.000 clavado fue justo ahí lo que compró para vender ahí lo paró en 30.000 que tocó pero eso también en parte nos da un indicio de que en 30 hay mucha fuerza ¿no? de que es una zona difícil yo no sé porque vos mirás la H ¿viste? ¿viste cuando estaba la pelea? ¿viste cuando por ejemplo ¿cuándo fue que la había visto en vivo también la pelea? ¿en qué movimiento? me parece que me lo voy a poder dejar una hora a ver a ver me parece que me estoy yendo muy atrás me parece que fue una de estas una de estas fue estaba en vivo y vos veías en la HF que ahí donde delata todo la pelea de muchos traen en compra y en venta pero muchos o sea mucha pelea mucha pelea un par de segundos dura después obviamente estas velas de una hora se forman pero después frena pero acá vos veías en vivo y fue todo todo este compra y después cuando cayó no es que hubo venta o sea hubo pelea en compra fue la mecha para subir después obviamente el resto como decimos ¿no? empiezas a sacar los stops punto de liquidación son compras forzadas a market más los locos que se meten en long con alto apalancamiento retailer y listo pero el impulso obviamente lo dan el HF pero había HF pero no había pelea no había contrapartida y después acá le sacaron todo acá se vio el HF no había empezaba acá pero ahí lo que hacen es spoofing claro le sacaron le sacaban las compras y empezaba el HF acá le tiraban no sé bueno obviamente el HF de Binance que ahora se ve sacaron el banquito divino para abajo sí acá obviamente acá no me va a ir tan atrás pero acá marcaban por ejemplo lo subieron con 2-3 palazos de 2.000 3.000 trades por segundo y después en las ventas cuando caían no pasaban de 300 trades 500 que para Binance es poco y después le tiraban una velita de 200-500 imaginemos que estos son 50 pero imaginemos que 200-500 le tiraban y después iba cayendo 1% medio por ciento otro palito más pero no había pelea fueron órdenes de verdad que había 30.000 ahí que la pusieron la gente que pone esa orden de 20 me pone en 30 en 30 pero había más liquidez antes de los 30 que se los llevó a todos esos stops se los llevó sí eso sí los 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 están manipulados que se salta los vacíos de liquidez sin ningún problema sí lo que lo que lo que hablamos siempre que o sea podemos ver por ahí las órdenes las presuntas órdenes de venta de Nocotok y alguna de estas páginas pero obviamente que en un milisegundo desaparece la orden no sé si la barrió o la sacaron las que son en el orden en el libro de órdenes antes se muestra ahí los 10 y los 50 creo que era que se los lleva clavado 10 y 50 más fresco no arriba no o sea la vela esa creo que se lleva los 10 y los 50 los 10 le queda le queda un puchito de 10 pero sí casi todos los 10 mirá le pones porque los 25 dejó algo pero si vos sacás 25 a ver se llevó 10x 50 50 10 todo dejó un puchito acá en David quizá en Binance en Binance se llevó hasta el ult entonces en Binance puede ser que haya llevado todo a ver este es Binance a ver y claro si lo mueve el chino se llevó todo claro a ver un poquito más si si acá si en Binance si si 30 si bueno fueron a buscar ahí ellos ponen la orden allá arriba para que se suba a ver la diferencia vayanse el doble acá en Binance y acá ¿cuánto tardó en retroceder el mismo 10%? ¿dos horas? no ¿retroceder? no 15 minutos exacto en retroceder el mismo 10% que subió lo bajaron ¿en cuánto? 15 minutos 12 minutos ¿por qué esta vela estuvo jugando acá y después fueron 10 minutos completos no esa quedó por volatilidad claro sí pero sí 15 minutos subió en 7 y bajó en el doble bueno ahora por lo menos hicimos el al revés porque siempre para abajo le pegaban un palazo en 2 minutos de 10% de dosis y después tardaba una hora y media para subir si es que subía ahora ahí pasaron todo un par de grupos un flaco con 50 lucas abalancado por 50 hizo dos palos 2.50 y entró acá entró en el long sí ese que tenía data data o fue una apuesta de burro no no sé pero no me acuerdo la 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 después después lo busco y lo paso en el grupo y habrá entrado después lo mismo que decías después esta sudita había el rangito y se metió claro a mí también me había dado de entrada ahí justo donde la vela toca la mecha ahí hay un order block ahí a mí me había dado de entrada de nuevo después Damián sí en esa imagen está claro a 3D Memorial sí pasa que este se pasó pero sí claro pero fíjate liquida dos liquidaciones 50x baja el 100x sí de 25 no las dos liquidaciones que están ahí que no logro ver qué fecha a ver en esa sí pero claro a estas dos las que están las que son 25x claro son de 25 o sea son 50 pero en realidad a ver si yo le saco como que queda medio eran las viejas 25 de 25 millones que le bajamos un poquito por la liquidez lo ponemos en 10-15 más o menos son las dos liquidaciones toca el el pool de 100x cargadito acá tac que se forma nuevo y a buscar de vuelta otra vez pues top cortito ahí ahí está justo a 0.50 que van al otro pool listo yo tenía esa operación así ahí en el order block justo un poquitito más arriba en la vela roja es la realidad de impulso en esta ahí sí no 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 más adelante más acá más adelante más adelante más adelante más abajo más abajo esto en esta esa vela ajá el retesteo sí 27690 ahí yo voy a ver avión 100x y a veces no me parece el retesteo fue no fue un retesteo fue un sí seguramente si bajamos a buscar algo 0.3 pero mirá no hay nada no hay nada porque creo que no da el margen para porque imaginemos que este ranguito entran acá al 50 que recién se está formando acá o sea que acá hay una diferencia de nada de 0 0.15% que hay un apalancamiento de el nuevo el nuevo 200x saca todos los de Kiven no pero te juro ahí mirando dio entrada y yo dije no no me gustaba y hizo esa vela boludo que no te imaginás pero bueno bueno hablábamos ahí estaría de vacaciones hablábamos ahí también cuando cuando obviamente en Urrún es otra cosa pero en este momento la probabilidad más probable es que cuando tiene una subida así un 10 mínimamente va a caer un 5 entonces que decir tenés un rango o algo dejar siempre una venta ni siquiera para estar preocupado si estábamos esperando un video ni hablar aprovechar de sacar jugo con HF con el que tiene el plugin lo que sea pero hablábamos ahí en spot tranquilo como para gratis vendría a ser una venta de un 8 6 8 10% arriba y el arma listo se vendió y poner la misma 5% abajo ya está sin hacer nada te ganaste en la misma y sin riesgo o sea en estos momentos el riesgo de hacer eso en otra época de un rumbo es que vendiste acá y esperaste de comprar ese después otro 30% para arriba y te quedaste pero en estos momentos cuando cuando sube así por cualquier este esta fue noticia falsa pero también ha pasado creo que de los lo vimos acá acá en esta el 15 de febrero también que fue un día para el otro no subió tan rápido pero lo mismo subió de golpe creo que como 8% después otro 6% más y después de las 3-4 horas se devolvió al rango se devolvió acá a ver si me dimos acá ahí está se devolvió de vuelta al 7% después el resto de los días obviamente se devolvió pero o sea siguió pero ya con la venta esa y recomprando ya te ganaste con casi esfuerzo muy muy tranquilo y sin estar preocupado y esta por ahí la voy a a testear la voy a implementar un porcentaje ahí siempre donde haya un ranguito tener una venta ahí arriba 8-10% arriba total sabemos que cuando lo hace puede ser lo rápido como esto que sean un segundo y que en los próximos minutos esté abajo otra vez esos 32-33 estarían buenos para eso y estamos hablando que sea lejos si te está acercando ahí ya empiezo a dudar porque viste cuando se va acercando este por ahí puede ser diferente pero si lo hace rápido estamos hablando que que tenemos a ver un marcado acá acá que lo a ver a este que no me marca ahí está me estaba sacando gráfica a ver 12% si ni hablar que se acerque por acá a los 28-29 500 y de acá nomás tiene un echazo hasta acá 9% listo enseguida al rato nomás lo tenemos de vuelta en 30 si llega a 32 tenemos en 30 aunque llega a 32 nomás acá este pool bien cargado si este pulso bien cargado a los minutos lo tenemos 5-6% más bajo otra vez para recomprar rápido si uno tiene paciencia por ahí más bajo pero para que sea prácticamente sin riesgo no hay nada pero con riesgo muy pero muy muy bajo y ni hablar que está ganando spot linda linda zona linda zona pero mori ya lo sabíamos que había entrado mori rodríguez lo habíamos saludado y no te aplica eso igual para abajo sí pero desde los 15 que no hizo más nada que me acuerde a ver si me corrige o sea le está costando mucho bajar de acá del toque de los 15 fíjate no hizo más nada estos son retrocesos de cuánto acá en un día una becha 4% sí no es menor pero no el agujazo ese que cuando veníamos bajando como este como este no no desde los desde que tocó los 15 600 700 lo puede llegar a hacer tranquilamente pero hasta abajo no lo hizo más acá tenemos uno este este creo que fue no este menos uno dos y había contado otro por acá creo que este fue el doble kill o este arrancó acá abajo creo sí también casi tres tres oportunidades tocas sacándolas veras sola ¿no? en diario es esto podría ser tranquilamente dejar esto es más simple si hago liquidez por ahí pendiente uno de resguardo dejar una compra acá en veinte veintiuno vamos a exagerar tanto los 5x no no queremos hacer los tres para no ser tan avaro veintidós 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 veintitrés bueno vas ponderando y pones una ah sí en doce ahí está y si no le pasa como a eh hay quien era que había dejado una compra en no sé qué par en siete en siete o en seis y y no la tomó y le dijeron que era un error del exchange así que no no era válida no se fue mentira pero vi ahí un un descargo de un de un influencer operador entre comillas y le respondieron que no había sido tampoco había sido liquidaciones ni nada no habían aplicado nada en contra de los porque o sea de los operadores porque del retailer porque era un error no era una falta de liquidez el asunto que a veces lo perjudicaron porque se perdió una compra de una compra de un ¿cuánto? 80% abajo 70 y en recuperación 280% arriba gratis nomás no sé cómo será eso si te dicen que no va no va no sé si puedes hacer algún descargo o algo da igual no creo que le dé mucha importancia solo lo resuelven personalmente si vas al Echen que queda en Papua se reciben con café si pero tenés que ir hasta Papua Nueva Guinea algo así barbuda y si porque todos están en unos lugares que bueno parece la excusa de ir a conectar que está cerca al servidor para conectar el cable para más velocidad y bueno le paso visitar ahí al chinito de turno a ver cómo viene la la chef está re tranquila acá no hay movimiento de chef no no pasa nada cómo vienen usando la la chef de vaina no sé si están usando cómo vienen cómo la vienen testeando con los trades obviamente porque hay mucho más volumen no si cuesta por ahí acostumbrarse a ver los bitcoins y no los millones que meten pero si lo primero que ves es Binance y al ratito empiezan en los otros China a moverse y los trades cómo los vienen cómo los configuraron bueno no sé si usan siguen usando todavía la anterior de bitmex yo tengo una muy parecida a la de bitmex a esta ahí se me fue no ahí no alcanzo a ver 150 220 lo tengo yo hasta ahora más o menos en el graficando para cómo lo uso yo vale me viene me viene me viene bastante siendo bastante útil con esa después veremos veremos a ver cuán cuán seguido se dan obviamente que acá en Binance por lo que obviamente muchísimo más volumen llegamos a creo que un registro 2400 y pico de 3 por segundo que el volumen de bitmex anteriormente eran como mucho 800 1000 un caso muy extremo acá lo pasó pero y eso que fue un solo movimiento vamos a ver cuando empiece la pelea gruesa de acá unos meses bueno vos lo tenías en menos segundos mariano 600 era que usabas vos si con 600 segundos y acá aparecido yo te digo porque no se me está cargando la gráfica no si ahí la abrí pero se me abre la de bitmex tenía la configuración la antigua digamos ah la anterior si 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 y martino martín creo que debe seguir usando la clásica martín no si porque voy a ser sincero ni me he acordado que están las otras la de no no si estás aparte operando en el mismo obviamente va a usar el hf de bitmex que está fiel ahí al dólar más en la operación shooter hoy no te tocó por un por los pelos no me parece una entrada que vi ahí en ah un long si que quince abajo quince dólares o así era fue por por un pelito que no entró el riesgo de shooter no recuerdo la cancelé pero no recuerdo cuánto era sí pero muy poquito sí y bueno entramos al dólar o no entramos así es acá después me falta ver este le pedí una mirada nomás a la de a la de Derivit y no no o sea me falta entrarle un poquito más para la configuración y bueno la de Bybit no no todavía no la no la pude no le pude el espacio porque antes de entrar a la de Bybit quiero ver la de Ethereum eso te iba a preguntar si estabas usando la de Ethereum también estabas usando la Ethereum no no te preguntaba si no 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 porque me quedé con me quedé bastante toda esta semana la anterior desde que salió aparte que como te comentaba lo tenía estaba con menos tiempo con las semanas cortas esas acá en feriado acá en Argentina estuve tratando siguiendo bien de cerca la el comportamiento de Binance entonces la HF como tiene más volumen entonces no no me quise meter más la de Ethereum todavía para no claro si no me pongo en ese después no le doy bolilla pero ahora me parece que antes de antes de meter a la de Bybit le voy a voy a ver que cómo se comporta la de Ethereum a ver y yo tenía ganas de decir de empezar a mirar también la de Ethereum porque quería buscar unos movimientos un poquito más largos y quería le quería empezar a agarrar la mano a ver si podía cazar unos movimientos un poquito más largos que Bitcoin pero hasta el momento no no he testeado nada tampoco si no este esto está puede puede tener un este puede 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 ser inicio de movimientos algo tiene en lugar de esperar en Ethereum por ahí que te agarra la mitad del rank o algo entrar algún pulsito un trade rápido como como hacíamos en Bitcoin que sea justo en el cambio de movimientos ya sea en long en short en el principio y ahí bueno sacar el parcial y después dejarlo y te puede llevar un trade de Bitcoin quizá 2-3% Ethereum te da 5-6 y lo agarraste ya sea en la punta en la mecha abajo o en la mecha arriba claro eso es lo que estaba buscando y además hay que darle bastante seguimiento el HF de Ethereum excelente última actualización y en Bitcoin estaba viendo que liquidaba pero no llegaba a liquidarse todo el pool a diferencia de Ethereum que sí se comía todo el pool completito y te daba el target para entrar bien afilado entonces bueno esa con la gráfica de HF te da el indicio justo para buscar esos movimientos un poquito más largos o por ahí para quedarme mejor posicionado sí 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 una buena vista le podemos dar a ver cómo a ver esto bueno justo ahora no hay el HF el otro día con las dos configuraciones que le pude dar a a a a a a a pues justo cuando había HF acá sin HF es más difícil a ver el comportamiento porque como no lo tenemos en vivo vamos a poner una media a ver 1800 tampoco me voy a bajar tanto 2 de cambio y acá el volumen que estamos en me parece acá puede funcionar algo parecido a Binance o a Binance a Perdón a Derivit o a Bitmex a ver no que acá estamos estamos tranquilos estamos 70 no puede ser que sea algo como Binance voy a dar algo medio a ver un un yo en Bitmex ando usando probando una que es de Iván 130 30 en Bitmex en Bitmex a ver que la que usa Iván que 901 2 3 20 30 ah si 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 no yo no la tía tan baja pero yo la tengo en 70 perdón no 902 3 si pero la tengo en ya te digo que es esta es 50 50 75 si el doble 50 75 está en 20 30 bien esa rápida rápida le da un poquito más de tiempo para el cambio nomás 900 igual esta parece que la tengo que reiniciar porque no me está cargando nada la voy a reiniciar después me quedó lenta la de Bitmex se ve que se me ofendió con la de Vaina se enojó se enojó si si porque el otro día también no me cargaba no cargaba salí 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 no quería entrar refresqué limpié caché no quería me voy con o sea bueno digo después la veo la que usaba siempre me voy con la de Binance vuelvo a la de Bitmex y anduvo y ahora me está haciendo lo mismo queda ahí como acá una vuelta ahí no me grafica nada no sé si bueno y esta es la vieja la de siempre la de esta ah esta también se enojó la de la F5 si pero si no no pero el otro día también no sé que hice porque le di el caché pero no era nada después toqué otra cosa que no recuerdo que era en la consola y después cambié de ventana porque digo bueno ahora la veo y cuando volví estaba había cargado los indicadores la gráfica la gráfica carga bien pero no sé qué después la había revisado otra vez ahora estaba con esta a ver voy a dejar 180 130 voy a ponerle acá vamos a ponerle vamos a ponerle ethf ahí está vamos a dejarla a ver a ver cómo va ahí está hay un poco más más visible mantenemos rosas tres por segundo ahí está bueno ahorita que contamos está tranquilo hoy el día no sé si hay alguna nada más está tranquilo pasamos el día que era ayer ayer tuvimos un compromiso así que en el médico así que lo pudimos hacer hoy pero bueno la gente ya se acostumbró mucho para los martes quizás alguno que podía ayer hoy no puede así que pero igual estuvimos tuvimos lo que estuvimos tuvo tuvo menos muchos nuevos si yo estoy loco Pablo sí pero ahí tiene tendría por una cuestión ya sé que me diste 15 para arriba 15 para abajo pero debería ir para abajo ¿no? cuanto más George cuanto más George se armen arriba sí yo también lo estoy esperando o sea vamos a lo básico obviamente que esto es lo básico me refiero a lo que vemos obviamente que lo que lo que lo que pueden mostrar es contrario a lo que puede llegar a pasar pero bueno vamos a razonar lo más lógico con la gráfica Damián la gráfica como la tenías antes en cuatro horas ¿no? claro sí la gráfica como la tenías antes a ver ahí lo que vemos acá es que cada vez que tocó la zona de baja no, pero tú tenías una apuesta ahora antes de que Pablo hablara y se veía una liquidez la liquidez fresca que está justo en el imbalance ese yo creo que la tenías en cinco minutos a ver ese va a ir a liquidez de los 25 esa, esa esa misma esa misma esa acá creí que querían ver más lejos a los 50 acá pulcito este que estaba esperando acá Luisito 28 no, no arriba el pool de arriba ¿este? ese ¿sí? este que teníamos lo veíamos con 12 creo ese es mi break even este es el que está esperando Luis que no vaya porque si no por eso es que para allá no, no ese sí ahí sí 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 no, creí que me decían más arriba y acá sí bueno lo saca y le va a entrar a Mariano que quería entrar ahí y bueno Luis entrará de vuelta claro ahí depende lo que tarde voy a subir un poco más porque eso creo que es 28 500 algo ¿no? 507 por ahí por eso si tarda más y acá tenemos va a irse a los 28 800 a ver que vamos a checarle un poquito 05 están los 50x fresco sí igual creo que están un poquito más separados pero sí puede ser 530 bueno acá estoy en Derbit quizá en Binance en Binance sí en Binance está un poquito más puedes tirar un poquito para mitigar el imbalance que inicia la bajada que está justo arriba sí acá ese 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 imbalance y chao sí acá hay así acá sí porque eso tiene más horas yo puse 12 pero este tiene más es verdad el tema es que el imbalance chiquito de arriba no tiene mucha liquidez es no son 50 son 50 pero 50 muy muy placucho los vería es muy raro que se vea si se viene a buscar acá por lo lo que hemos visto otras veces si se viene a buscar este 50 que no es relevante de liquidez porque no va no va a devolverse se va a quedar acá se va a recuperar el rango claro va a quedarse si viene acá se va a quedar acá no va a buscarlo para caer porque no esto no tiene sentido vine a liquidar acá para caer el movimiento no tiene estamos hablando de un movimiento de que sabemos que cada movimiento cuesta pero es que la lógica sería que no fuera todavía por ese imbalance a cerrar ese imbalance todavía la lógica es que quedara ahí entre los 100x si este es claro está ahora haciendo más quitando más liquidez una cosa así fíjate como comió un poco después fue bajando todo lento y acá se frenó nomás ahora me dio tres panos más y lo que pasa es que acá lo que tenés por press action ahí que lo ve siempre Martín mira acá tenemos alto, bajo alto, bajo alto, bajo y acá alto, bajo depende como rebote en ese rojito que está ahí 100x abajo porque ese creo que son los 28 100 por ahí 28 100 este sí 28 125 pero ahí yo no le veo no por eso te digo depende como haga ahí porque capaz que va no llega y otra vez para arriba ahí sí claro si se queda corto sí pero si viene acá a meterse abajo de los 28 100 parece que no se va a frenar ahí no ahí sí 27 800 800 tranquilamente mira 7 800 700 27 700 sí tranquilamente bueno bueno y si le pones los 25 te va a los 26 27 400 sí y están pegados también es que es el si entran en ese en ese pool tranquilamente puede hacerlo porque él puede quedarse en el el rojo ese que está arriba primero ese que es 20 940 ponle que llegue ahí haga un pequeño rellete la gente sigue entrando porque va para arriba cargan acá y ahí completo lo va bajando hasta que se lleve todo eso ese 940 es el pool 50 bien cargadito mira estoy en 15 está bien cargado se lleva todos los 50 este está de libro imaginando si no toca los 25 solo se va por esos 50 solo los cargados rebota ahí y ahí al imbalance a cerrar el imbalance ese que está ahí arriba ese de ahí donde tiene puesto el short ese sí viniendo acá arriba primero acá exacto sí 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 la lógica debería ser no pero tiene tiene pues fíjate él ahora si tú lo pones claro yo estoy viendo o sea lo mejor siempre en BITMEX puede poner la gráfica de BITMEX BITMEX sí ponemos acá no acá lo tengo rápido Damián ¿no? ¿cómo? rápido rápido se lo pidió Martín así que no hay tiempo que no hay tiempo Napoleón dijo el tiempo de televisión es caro si 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 está en BITMEX ajá pon solo si solo si en X ya ya déjame pasar a otra pantalla el zoom porque no veo un carajo eso solo si en X ponle 12 8 0 3 sí ahí va ahí va ahí va ahí va en el 8 pon 0 ah 0 ah listo con 0 0 3 y bueno y sí está bien fíjate el 100x que llegó ahí justito ahora y retrocedió este sí justito a ese 3.50 sí 28.350 ahora lo que él debería ir a claro lo que pasa es que tenemos todavía está pendiente arriba y este si te va a 7 un poquito más 28.365 este tiene 28.336 y el pool arranca bueno acá es un un error de gráfica parece sí 3.50 no 3.65 está bien está bien lo barrió sí lo barrió justo 3.65 con 50 sí el de un millón barrió porque él puede ahí quizás llegar todavía a los 3.95 que le quedan dos dos pulsitos si lo pones en 7 horas 7 0 3 3.95 que llegue a eso ahora porque si no va si no sube ahora se va a ir tranquilamente a los 28.200 otra vez 28.200 acá a ese de ahí y se mantiene claro en este máximo y este mínimo ahí hasta que te carga arriba porque si carga abajo no hace falta ni mirar para abajo porque ya vimos claro si estos son los estos son los que van a decidir qué pasa que son los nuevos por acá abajo son nuevos pero seamos que están los viejitos bien cargados y estos son los viejos de arriba si 500 a 400 400 es que cuando cuando lo pones ahí con 50 xnx en 24 horas te los marca claro justamente eso iba si justamente eso estaba mira por hacer 0.3 si 28.700 600 620 no pasó la mecha esta no pasó 666 366 366 con 50 no pasó el máximo a ver acá sí no acá se quedó más corto 18 también si 18 acá con esa mecha que metió el pre-action se va un poco al carajo pero no no pasó igual pero ahí debería marcar al pool rojo de abajo marcar un nuevo mínimo que rebote hasta el imbalance tranquilamente pero ya marcó un mínimo y empiece si todavía está este es un rango porque todavía no no por pre-action no ni siquiera superó este máximo ni este y en otro tampoco en derby tampoco acá está 78.50 78.50 y acá en Bitnex 66 y 65.50 o sea quedó abajo pero bueno es un movimiento más o a tocar ahí y retroceder o ir por el que dijimos el de 100 acá 500 520 y bueno después para abajo hay tiempo y lugar y y liquidez acá lo tenía el de acá lo compraron la HFA acá lo tenía y obvio lo tenía acá no 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 Ah no, tenía poca liquidez, no lo que estaba tirado, estaba bien. Bien abajo de liquidez, sí, 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 no, pero hasta hace un mes y pico, dos meses, venía a la par, y ahora Derivit se levantó, aumentó un poquitito, me parece que bajó un poco más BitMEX, pero todavía está más al dólar BitMEX. Habría que estudiar el tema de la entrada de Sniper esa que se fue Martín en Derivit después, después de estar acostumbrado BitMEX, habría que ver. Sí, pero es que la diferencia que yo veo a veces, Derivit con los otros, el Chen es grande. Sí, 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 pero hasta hace dos meses no había esa diferencia, yo lo estaba usando a la par, es más, como te digo, no tengo que acordar que tenía acá la ventana lista, y estaba casi igual en la filtro y todo, apenas un 10%, 15, 20 Derivit arriba en millones, me refiero para configurar, y ahora, fíjate que mirá, no lo veía a los pulpos que estaba acostumbrado en 5 mínimo, y era que no, había que bajar un poquito. O sea, ha subido un poquito Derivit en estos últimos dos meses, y ha bajado un poquito más BitMEX, pero todavía BitMEX tiene el mechazo Sniper todavía. Que por eso me sorprendió la Derivit esta, que, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este 50X, este me sorprendió, que fue, en lo que estoy usando siempre, acá el dólar, este. Que siempre está en la zona, un poquito más, un poquito menos, pero, esto estábamos acostumbrados siempre en BitMEX, que más las veces que sucedía que las que no, y acá en Derivit, al contrario, siempre es en la zona, se pasa un poquito, es como que, fuera así, la configuración va variando. Se pasa un cachito, o quedan algunos pulas arriba, como si estuvieran siempre en 5, pero la configuración que usábamos, por lo menos que estaba usando yo en BitMEX antes, siempre es la misma. Entonces, este, era ahí, a la entrada de Sniper. Pero bueno, hay que ir adaptándose al mercado, ¿verdad? Esto queda, ah, esto era de una hora. Tengo bien 500 acá, dejarlo para... Bueno, amigos, este... Siento bien, me viene una... Gracias por su tiempo, estuvo tranquilo, muy ameno. Gracias, como siempre, Martín, Marian, Luisito por ahí, los nuevos que estuvieron también. Este, Sole, que tepe nos acompaña. Este, la gente que también fue el que iba ingresando, los nuevos tan nuevos. Seba, estás hablando por ahí, muchas gracias, Seba, por tu tiempo. Así que... Amigos, estamos por la comunidad. Dale, nos estamos viendo, Damián. Muchísimas gracias, Mariano. Muchachos, Juliano. Luego, fíjense. Chau, chau. 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 Chau.